Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Panorama. Para nosotros es un gusto poder estar con ustedes. Desde ya, escríbanos a través de nuestras redes sociales como arroba panorama.cmi. 8 y 10 de la noche y nosotros estamos listos para llevar la mejor información del mundo del entretenimiento hasta sus hogares. Mucha información, solo media hora, así que comencemos de una vez. ¡Suscríbete al canal! Iniciamos nuestro programa del día de hoy con noticias internacionales porque ya se acercan los BMAs y desde ya están generando bastante polémica, sobre todo porque la cantante mía los acusa de racistas, machistas y clasistas. La artista incendió las redes sociales porque no incluyeron su último sencillo Borders en la lista de nominados. El video de esta canción tiene una fuerte carga de conciencia social. En él se presenta la preocupante situación de la crisis de los refugiados, mostrando a hombres en barcas y personas cruzando los océanos. La lista de los Video Music Awards fue publicada y como era de esperar, está liderada por Lemonade de Beyoncé. Mía tacha el evento de inconsciente y de no poner sus ojos en las problemáticas del mundo realmente importantes. Y hablando de otras cosas, les contamos que ya salieron los Fashion Month, los Pokémon de la moda. Ay, Dios mío, tras el éxito de los Minionistas y Juego de Estilos, la plataforma Style Light vuelve a ilustrar una campaña con los personajes de ficción de los que todo el mundo habla. Esta vez serán los Pokémon fusionados con personajes importantes de la industria de la moda. Por ejemplo, tenemos a Cara de Levine como Pikachu. Cara estará en la piel del Pokémon más importante. Su color amarillo más las prendas icónicas de esta modelo hacen del personaje de ficción uno de los más aclamados. También está Anna Wintour como Charmander. A pesar de ser muy adorable y muy tierno, también se caracteriza por su capacidad de arrasar con todo. Por lo que la grande de la moda quedó perfecta al personificarlo. Y por último, Karl Lagerfeld como Ninetales. Comparten un estilo impecablemente privilegiada y cierta afición al lujo. Ay, Dios mío, como decía mi filósofo padre, hay gente para todo. Pero bueno, ahora vamos a conocer en tan solo 90 segundos a Jean-Michel Basquiat. El artista, dibujante, poeta, escritor y músico estadounidense Jean-Michel Basquiat nació en Brooklyn, Nueva York, el 22 de diciembre de 1960. Su padre era haitiano y su madre puertorriqueña. Dejó la escuela un curso antes de graduarse en bachillerato y abandonó su casa para vivir durante dos años en las calles. Se introdujo en el mundo del graffiti pintando en los vagones del metro y por las zonas del Soho. Sin embargo, pronto, galeristas y personalidades del arte verían en estas expresiones una nueva forma de arte emergente. Basquiat pasaría de ser un completo desconocido grafitero de la calle al más grande representante del neoexpresionismo. Este ascenso lo llevó a conocer y a crear una estrecha amistad con Andy Warhol, al punto de convertirse en su mentor y el responsable de llevarlo a exponer en Europa en el circuito más importante de galerías del momento. Realizó más de 40 exposiciones personales y participó en alrededor de 100 colectivas. Tras años de excesos y una rehabilitación fallida en su casa de Hawái, Basquiat murió de sobredosis de heroína el 12 de agosto de 1988 a sus 27 años en el momento más importante de su carrera. Esta fue la vida de Jean-Michel Basquiat en 90 segundos. Después de haber ganado el Festival Nacional de Música al Mar, realizado en Santa Marta, protagonizar el musical La Vuelta al Mundo en 80 días y trabajar para artistas como Dragón Rojo y Martina La Peligrosa, Sammy nos presenta aquí en Panorama su primer sencillo como solista Me Sabes Amar. Hoy en Panorama es momento de presentarles Talento, nos acompaña Sammy, le vamos a dar la bienvenida, además felices de que estés con nosotros. Te hemos visto hace ya algún tiempo en la industria musical, pero esta vez te vienes con tu proyecto personal, el tuyo, con nombre propio, Sammy. ¿Cuándo tomaste esa decisión? Bueno, yo creo que fue una decisión que hemos venido tomando a lo largo de un año. Y bueno, finalmente me decidí y como que agarré todas mis maletas y me fui a grabar mi disco y ya estoy muy feliz de tenerlo acá y como estar materializando todas mis cosas. Bueno, pero ¿qué te hace única? ¿Qué te hace además? ¿Es diferente en esta industria musical que es tan competitiva? Bueno, yo creo que mi propuesta es muy fresca, va un poco más allá de lo que es el pop pop o la música urbana en sí, creo que tiene un poco de esto y de aquello y pues bueno, creo que es por eso. Bueno, estamos viendo el video que ustedes conocen como Videoliric, donde pueden aprenderse la canción. ¿Dónde lo hicieron? Fue en Santa Marta, hay paisajes muy bonitos, pero además estuviste ahí, también en tu tierra. Sí, lo hicimos en Santa Marta, en una playa que queda saliendo ya del Magdalena, que queda como entre el límite entre Magdalena y La Guajira, Palomino se llama. Y hay imágenes que son en mi casa. Y sí, muy feliz porque lo hice con amigos y muchos de mis amigos viajaron desde diferentes partes de acá de Colombia para grabar y para estar ahí acompañándome en el primer Videoliric de mi carrera. Hola, yo soy Sami, esto es un saludo para toda la gente de Panorama CMI. Estoy muy feliz de estar presentándoles mi primer sencillo Me Sabes Amar. Un beso y estamos por ahí conectados. A tres horas de Ciudad de Panamá se esconde uno de los lugares más bellos del continente americano. Se trata del archipiélago de San Blas, compuesto por 365 islas. Conozcamos un poco más de este lugar especial. El archipiélago de San Blas, también conocido antes como archipiélago de las mulatas, es un conjunto de 365 pequeñas islas e islotes pertenecientes a Panamá, situadas frente a la costa norte del Istmo, al este del canal de Panamá, de las cuales solamente unas 80 están habitadas. El archipiélago de San Blas se ha convertido en uno de los destinos turísticos más exuberantes de Panamá, debido a sus afamadas y hermosas playas de arena blanca, sus aguas transparentes, el arte y lo impresionante de la cultura de los indios Guna. Lo que la convierte en un lugar natural aún conservado virgen en su mayoría. 36 de esas islas están habitadas por el pueblo Guna, los indígenas que mantienen este lugar preservado. Los Gunas viven en pequeñas chozas de paja llamadas bohíos. Son pequeñas cabañas con techo de paja, piso en arena y paredes hechas de bambú. Los turistas que desean explorar mejor esta cultura y dormir en las islas pueden alojarse en estos locales, pues en San Blas no hay hoteles porque los Gunas no permiten a los extranjeros comprar sus tierras. Esta bella isla rodeada de aguas cristalinas se encuentra a tan solo 40 minutos desde el puerto. Tienen un restaurante encima del mar, electricidad, alquilan colchones inflables y equipos de snorkeling, pues es definitivamente una de las mejores playas del archipiélago. Y muy buenas noticias para todos los amantes del vallenato, porque el próximo 26 de agosto, por primera vez en un escenario, se reunirán algunos de los mejores cantantes colombianos para rendirle un sentido homenaje al maestro Rafael Escalona. Así es, Guillermo Vives, Carlos Vives, El Morre Romero, Fonseca, Jorge Celedón y Eliana Géneco cantarán a todo pulmón éxitos como La Casa en el Aire, La Resentida y El Mejorar. La cita será en el GML Auditorio y promete ser una noche llena de mucha música y sobre todo de las mejores líricas de este maestro del vallenato. Recordemos que el legado de Rafael Escalona es conservado desde el año 2003 gracias a la Fundación Rafael Calixto Escalona Martínez, que es manejada por sus hijos en Valle del Parque. Y de música pasemos a hablar de sexo porque esta noche Ezequiel responderá una pregunta muy interesante. Ya verán de qué se trata. Mi esposo y yo llevamos cinco años de casados, dice una querida televidente, y no tenemos hijos. Siento que somos como hermanos y perdimos el deseo totalmente. No queremos separarnos, pero tampoco queremos mentirnos. ¿Nos recomienda una terapia de pareja? Sí, claro que sí. Sí porque me parece que por el sentimiento de amor que tenés por tu pareja, por tu relación y que seguramente él tendrá por vos, la relación es salvable porque la quieren salvar, porque a ustedes les interesa, pero requieren de un ayuda, una orientación. Porque acordate que la pareja tiene algunas patas que son muy importantes. La intimidad o el cariño es una, el compromiso es otra, los proyectos en conjunto, pero también la pasión. Y sentir que son muy buenos hermanos, muy buenos amigos, es una relación de pareja que realmente está cojeando y que necesita reforzar esa parte con un poco de creatividad, introduciendo fantasías, introduciendo un poco más de adrenalina, llevándolos a situaciones novedosas y, ¿por qué no?, un poco límites o un poco transgresoras de acuerdo a lo que ustedes hagan. Es importante que su guión sexual lo cambien, que jueguen con roles, que jueguen con disfraces. Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, pero un terapeuta de pareja que enfoque la parte sexual les dirá qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Así que sí, te recomiendo que busques esa ayuda, no te demores porque cuanto más tiempo pase, más hermanos se van a sentir y más difícil va a ser salir de esa relación fraternalizada o parentalizada. Así que bueno, nada, manos a la obra, les mando un abrazo muy grande y recuerden que estamos recibiendo siempre sus consultas en nuestras redes sociales que son arroba panorama cmi arroba cita con ese que. Medellín y su Feria de las Flores es protagonista en nuestra agenda cultural. Además, el terror se toma a las salas de cine de nuestro país. Estas y muchas otras son las actividades para los próximos días. Medellín está de fiesta por cuenta de la Feria de las Flores y mañana sábado 6 de agosto locales y visitantes podrán disfrutar del Metro Concierto con los mayores exponentes de la música latina. Mark Hampton y Carlos Vives, Silvestre Dangón, Nicky Jam y Pipe Peláez estarán juntos en un mismo escenario. La cita es en el Atanasio Girardot a partir de las 8 de la noche. El terror se apodera de las salas de cine de nuestro país con Saudó, laberinto de almas. Elías, un médico muy exitoso y con una esposa y un hijo que lo dan todo por él, comienza a tener pesadillas que le recuerdan el lugar de donde viene y a donde no quiere regresar. Un pueblo lúgubre y lleno de soledad llamado Saudó, donde en la época de la esclavitud buscaban ser libres por medio de la brujería. Pero si lo suyo no es el terror, también llega la comedia francesa No se metan con mi vaca. Fata es un humilde campesino que solo tiene ojos para Jacqueline, su vaca. El sueño de llevarla al prestigioso show agrario de París parece imposible, pero cuando recibe una inesperada invitación, deja su tierra por primera vez y se embarca en un viaje para atravesar Francia a pie. Y así vivirá una gran aventura que nunca se imaginó. Después de su exitosa gira por Estados Unidos dejando muy en alto el nombre de nuestro país, Herencia de Timbiki se presentará esta noche en Bogotá con todos sus ancestrales sonidos. El show será en Armando All Stars a partir de las 9 de la noche. Y para los que viven en la onda de la meditación, el yoga y viajar al interior de su ser, esta actividad es perfecta para ustedes. En Mahabane, Coyoga, Aldea, ubicada en la vereda Puerto Rico, a tan solo 5 minutos de Calarcaquindío, se realizará este fin de semana el retiro de sonido espiritual junto a su mejor exponente, Pablo Candileri. Esta es una breve pausa comerciales. Es un momento ideal para que usted nos envíe sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como arroba panorama CMI. Desde que Sergio Jaramillo tiene uso de razón, su padre siempre tuvo una cámara en sus manos y fue así que él también adquirió este amor por el arte y la fotografía. Hoy en día, inspirado en los espacios citadinos y el entorno que lo rodea, ha creado composiciones fotografiadas de gran formato que marcan su estilo como fotógrafo. Hoy en Personajes Panorama tendremos su historia, su relato. Desde que tengo memoria, mi papá, mi padre siempre ha estado con una cámara en la mano. Me acuerdo que en todos los paseos siempre estaba él parando a la familia y posándola para tomar las fotos. Nunca me he considerado como un fotógrafo. Yo realmente pues estudié arquitectura. Pero a través de la fotografía sí he logrado encontrar como otro canal, ¿no? Otro canal de comunicación, de expresión. Creo que mucha gente joven puede empezar a experimentar cosas sin haber estudiado arte. A mí el espacio público siempre me ha llamado mucho la atención. Me parece que el espacio público es como el alma de la sociedad y de la civilización. Siempre va a haber espacio público, siempre va a haber gente. Y eso creo que si no hubiera sido arquitecto no tendría, digamos, esa parte de mi obra no contemplaría. Con todas esas herramientas visuales que le dan a uno, digamos, la formación de arquitecto. Tomo unas fotos de un sitio que, digamos, lo planeo y lo pienso. Tomo unas fotos y después en el computador, cuando tengo las fotos, empiezo a ver cuáles empiezan como a tener relación con otras, ¿no? Visualmente. Y eso ha sido muy chévere porque es experimentar con eso, pero cada vez, en cada exposición, digamos, que ese proceso estoy tratando de ajustarlo más, a lograr que la obra no solo sea bonita y tenga como un contenido, digamos, agradable, sino que llegue a tener un contenido como más impactante. Son cuadros que son muy fáciles de que le guste a cualquier persona. Son unos temas, digamos, como muy cotidianos, en donde de alguna manera yo trato de volverlos un poco más monumentales de lo que son. Como que darle un intento, ¿no? Decir, bueno, listo, me voy a ir, voy a pasar una temporada ya, voy a mirar a ver qué galería pueden recibir mi obra. Y de alguna manera empezar a moverse. Eso sería como lo que a mí me gustaría en cinco años. Estamos como muy humildes, ¿no? Es el sueño de todo el mundo. Pero pues sí me parecería muy rico poder tener esa experiencia, así sea para que triunfe o para que fracase, pero por lo menos yo como que quedaría tranquilo de que eso era algo que quería hacer y por fin lo, pues, por fin se va a poder hacer. Soy Sergio Jaramillo. Mi pasión es el espacio público, la fotografía y el arte. Y este es mi relato. Max es una mascota muy consentida y hogareña de un edificio en Manhattan. Pero, ¿qué pasará cuando su vida dé un giro inesperado al tener que compartir amo con un perro callejero? Se los contamos en nuestro recomendado cinematográfico de esta semana. A pesar de que Max y Duke no se llevan muy bien, los dos unirán sus fuerzas en contra de un conejito blanco que está construyendo un ejército de animales abandonados para vengarse de los que se encuentran felices con sus dueños. La vida secreta de tus mascotas es una comedia sobre cómo es la vida de nuestras mascotas cada vez que salimos para el trabajo o el colegio. Serán 90 minutos de diversión en donde todos los que tienen mascotas podrán conocer y descubrir sus verdaderos pensamientos al tiempo que libran una lucha en donde dejarán grandes enseñanzas para grandes y chicos. Diversión, color y mucha risa en el recomendado cinematográfico para esta semana. Una película para ver en familia que pueden disfrutar en las principales salas de cine del país. Una cinta ideal para compartirla en familia. Y bueno, ya les habíamos contado comenzando el programa cómo la fiebre de los Pokémon se ha tomado hasta la industria de la moda, pues también ha servido como inspiración para los padres. Sí, señores, como lo escuchan, según el portal digital estadounidense Baby Center, los padres están registrando a sus recién nacidos con nombre de Pokémones. Entre los más populares hasta el momento están Roselia, Onix, Ivy y Ash. Este portal, que es especializado en crear contenidos y brindar información sobre embarazos y paternidad, deja en evidencia cómo las aplicaciones, juegos y actividades virales se están tomando el mundo. Bueno, Pablo, cuéntanos, y no es la verdad, ¿le pondrías a un hijo tuyo el nombre de un Pokémon? No, Silvana, pero ni loco, yo soy un tipo serio, ¿vos le pondrías un Pokémon a tu hijo o no? No, nada que ver, definitivamente no. Ay, Dios mío, hay gente para todo, definitivamente. Pero ahora llegó el momento de conocer con quién se encuentra María Fernanda tomándose su selfie. Hola, ¿qué tal? Pablo, Silvana, muchas gracias. Mi selfie de hoy es un selfie olímpico. Me encuentro con Gabriel Meluc, a propósito de la inauguración de los Juegos Olímpicos, que está en este momento. Vamos a emprender la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo nos vamos a desempeñar? ¿Qué va a pasar? Estos pueden ser los mejores Juegos Olímpicos para Colombia de toda su historia. ¿Por qué? Porque no solamente están apuntando a ganar más o menos las mismas medallas que se ganaron en Londres, donde se ganaron ocho, sino que se está esperando que sean medallas de mejor nivel. ¿Cómo así? Sí, la vez pasada solamente nos ganamos una medalla de oro. ¿Qué fue la de la niña? La pajona, la pajona, la bicicleta. Esta vez estamos esperando ganar entre tres y cuatro medallas de oro. ¿Y estamos esperanzados en qué? ¿La pajona? La pajona es una. El otro es Fernando Gaviria, un ciclista, que corre una vaina que se llama el Omnium, en pista. Que eso es como un pentatlón de modalidades de pista. El otro que está firme para ganar medalla es Caterine Ibargüen. La saltadora triple. Qué guapa que es además, la más guapa. Y la otra medalla que se está esperando que se gane de oro puede estar en la lucha con Yuri Alvear o con Jacqueline Rentería. ¡Wow! En lucha. Entonces, con ellas, esas cuatro medallas de oro serán sensacionales. Nunca antes, en unos Juegos Olímpicos, hubiéramos ganado tantas medallas de oro. No teníamos tanta opción. Sport Illustrated, en esta misma semana, la revista estadounidense, dijo que Colombia iba a ganarse siete medallas, de esas cuales apenas iban a ser tres de oro. Pero no le dio oro, a Mariana Pajón la puso de plata. Ajá, ahí les vamos a dar la sorpresita. Yo espero que sí, porque además también tenemos opciones de ganar, incluso meternos en más medallas, son unas diez, doce medallas, peleando muchos bronces, peleando muchos segundos lugares y medallas de plata. Y, ¿por qué no con el fútbol masculino? Que ya jugó ayer, a las niñas les fue bastante mal en su arranque y vuelven a jugar mañana, con el ciclismo de ruta que mañana puede estar metido en el podio. Tenemos una selección de lujo, además. Bueno, eso sale bien, hagámonos un selfie olímpico con Gabriel Melú del tiempo. Lastimosamente llegamos al final de nuestro programa, pero ya llega el fin de semana y tienen muchos días para escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estaremos muy pendientes de todos sus comentarios en arroba panorama CMI y como siempre nos despedimos con buena música. Así es, justamente con una canción que hablamos al principio de nuestro programa, es la canción Borders de Mía, espero que la disfruten. Además, nos va a poner a pensar un poquito. Nos vemos la semana que viene. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!